Señores, por hacer la maldad hace rato del cubrebocas y eso se me olvidó a mí. Venía yo al Oxxo. Pero mire, chequen. Chequen cómo está la quemazón. No se ve completamente nada. Allá estaba en los tránsitos y estaban todos los carros y ahorita completamente no se ve absolutamente nada, señora. ¿A poco bombero todavía no llega? Solo ha llegado una pista nada más, pero aún el conurbado no ha llegado todavía. Esto se le está pidiendo el apoyo, pero no ha llegado. ¿28? Señores, ya escucharon. No ha llegado los bomberos conurbados, algo así. Y la humatana está fuertísima. Está fuertísima. Nosotros ya nos vamos a pasar a retirar porque es un peligro estar aquí. Un poco peligro. Tanto vener a otro aquí. Pero no nos vamos a poder. Nos vamos. Nos vamos, señores. Van a cerrar, yo creo, más adelante. No se ve en nada. ¡Abro!